La Cámara de Cuentas 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 para nuestro país. No sé si tenemos una pausa, me avisan, porque justo de la Cámara de Cuentas tengo algo. Si me da este tiempo, obviamente tengo más temas que tiempo, siempre, más temas que tiempo. Vamos a la pausa, señor director, regresamos de una vez. Nada, quería que lo vieran en vivo, lo que leen en titulares. Gracias.